Uno viene año tras año a esta entrega de premios y siempre el premio de honor inevitablemente cuando llega y uno mira, a uno lo emociona ver a la gente que ha ido haciendo camino y de pronto tener que subirte ahí y pensar que estás haciendo camino es fuerte, da mucho orgullo y da mucha alegría. Uno podría trazar mil hipótesis sobre lo que ha sucedido. En todo caso me parece que no se trata de crear hipótesis sino de vivir con alegría esta situación de defenderla y de pelear para que se sostenga, sostener las salas independientes, sostener la formación, sostener la educación pública teatral que es muy buena en la Argentina y que siempre necesita que se le acerquen recursos. Bueno, por supuesto, yo he pasado épocas de crisis muy grande del teatro donde uno tenía la sensación de estar viviendo en un medio que desaparecía. estar ahora con la sensación de un medio que no solamente ha revivido sino que ha alcanzado una desmesura curiosísima, bueno, pues es una alegría todos los días al levantarse. Mauricio, aprovecho que lo tenemos para pedirle una reflexión. Se está cumpliendo el centenario del natalicio de Bío y Casares y se va a reeditar toda su obra. Bueno, a mí me parece que hay algo muy interesante en la cultura argentina que es justamente la de honrar a sus creadores y dentro de la literatura, honrar a cada uno de esos creadores, sostener la memoria no solamente por lo que han escrito sino también por lo que han hecho. Veía con alegría que se hacía ahora una exposición de fotos de Bío y Casares. Digo, el Bío y Casares fotógrafo, poder recuperar a un artista en su totalidad habla muy bien, pero muy bien de las autoridades que encaran este trabajo. Creo que lo que hay que entender, lo hablábamos el otro día en la premiación anterior, es que el nuevo cine argentino no nace de la nada, nace porque hubo una ley de cine que apoyó y subsidió una industria que se entendió que tenía que ser protegida y que por esa ley de cine un montón de directores pudieron empezar a filmar sus primeras películas y seguir filmando, porque no es menor no solo hacer una primera película, sino que todos estos directores hayan podido hacer dos, tres, cuatro, cinco películas y que sigan filmando y que en ese sentido lo que hay que entender es que muchas veces detrás de esto, un fenómeno como el cine argentino y lo que está pasando, o la literatura argentina que también está en ebullición, las editoriales independientes y demás, hay políticas que están protegiendo la cultura. Enorme alegría, un desafío nuevo que empecé por mis 40 años, que empecé a escribir, ya llevo 20 años escribiendo y bueno, es como haber aprobado un examen, pasar de año. Hay mucha producción, sobre todo en el área audiovisual, hay mucha producción y eso es bueno porque es trabajo, porque es que los artistas podamos ocuparnos de aquello para lo que nos formamos y nos preparamos, así que creo que hay que defender esta política audiovisual que permite que los artistas nos podamos desarrollar y cumplir nuestros sueños. Yo, de no ser por este tipo de políticas audiovisuales, no hubiera podido hacer mi película si no tuviéramos los subsidios que tenemos, habría cuatro películas por año en la Argentina o cinco, las que son redituables comercialmente y se filman más de 100. Así que ojalá que continúe y que no todo es dinero en la vida y no todo es negocio, sino que hay expresiones que por ahí no son tan redituables, pero son muy necesarias necesarias para los que las hacemos y para los que las consumen.